¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a tener que analizar esta realidad. Una realidad que es una de esas preguntas que te hacen siempre. Cada vez que te encontrás a alguien y te dice, uy me encanta la manzana mordida, decime, ¿qué MacBook me compro? ¿Un MacBook Air? ¿Un MacBook Pro? Entonces, hemos decidido con Fer que vamos a hacer un episodio y vamos a analizar a fondo. Pero este episodio es un episodio que no depende específicamente del modelo que quieras. Te voy a explicar el concepto global de las diferencias de MacBook Air y de MacBook Pro para que independiente del momento que veas este video, yo te voy a dar algunos parámetros, pero independiente del momento que veas este video, vas a poder comprender qué motivos generan esa decisión, qué motivos inclinan la balanza para la serie Pro o para la serie Air. En un nuevo episodio en tu canal del universo Apple en español, la manzana mordida. Comencemos. Primero vamos a comenzar analizando cómo Apple se define a sí misma en el segmento y cómo ellos marquetean el producto, siendo totalmente diferente. Aparentemente el MacBook Air lo presentan como una unidad ligera, portátil, orientada a estudiantes con bajos requerimientos técnicos, con una persistencia obviamente de batería bastante importante a lo largo del día, pero orientado, y por eso su nombre Air, a la ultra portabilidad. ¿Cuál es el concepto? Sería el MacBook más liviano que podés tener con un sistema operativo completo, porque las otras alternativas es ir a un iPad, que es más liviano todavía. Pero dentro de una experiencia del sistema operativo completo con todas sus ventajas, las marquetean, es decir, deciden una estrategia de marketing y de venta específica para estudiantes. Algo que en mi experiencia personal no fue tan así. Yo soy usuario de MacBook Air y de MacBook Pro y he utilizado concretamente durante mucho tiempo un MacBook Air como ordenador principal y ha rendido muy por sobre mis expectativas. Entonces, esa secuencia que se da constante de que dicen, no, necesito una máquina mucho más poderosa, voy a ir por un MacBook Pro, hay que analizarla en ese contexto independiente de que Apple te dice esta es una máquina de entrada, que si bien lo es, es una máquina de entrada que desde los procesadores M tiene mucha más potencia de la que esperábamos. Pero, en contrapartida, el MacBook Pro tiene una ventaja por sobre el MacBook Air, que es la posibilidad de tener un cooler, un ventilador, un abanico, un forzador de aire que hace que cuando el procesador empieza a elevar su temperatura gracias a un rendimiento que le estás pidiendo, una demanda mayor, puede sostener la máxima eficiencia a lo largo del tiempo. En cambio, el MacBook Air, al ser más finito, más chiquito, no tiene ciclo de aire para forzar, para refrigerar el procesador, entonces aplica algo que se llama Thermal Throttling. Esto que suena así tan raro, ¿a qué se refiere? Bueno, al punto de que cuando se sube la temperatura, empieza a bajar el procesamiento y utiliza los procesadores de rendimiento más que los de potencia para poder bajar la temperatura. Entonces, en ese nivel de equilibrio, muchas veces dicen que para un profesional, bueno, a lo largo del tiempo y de un uso muy exigido, no vas a obtener el máximo rendimiento. Lo cual es cierto, pero las últimas versiones de macOS y los últimos procesadores desde la serie M.2 tienen un montón de beneficios para poder, digamos, balancear eso. Por lo tanto, en mi opinión, para la mayoría de los usuarios, el MacBook Air sigue siendo una gran alternativa y la relación de performance no es tan abrupta como parece indicarlo. Pero en este punto quiero analizar algo que es súper importante, la estrategia de Apple en la venta de sus productos. Hizo algo que me parece muy inteligente. Cada vez que sacan un procesador nuevo, en la serie Air, dejan en venta el procesador de la serie anterior. Entonces, siempre tenés una escala de entrada a un valor más barato. Entonces, tenemos los procesadores del año o actuales, el procesador de la serie anterior, en Air, en dos versiones de talle, 13 y 15 pulgadas. En cambio, la serie Pro siempre tiene el último procesador disponible. A veces Apple no cumple con eso, pero tiene el mejor procesador que tienen disponible en dos talles también, en 14 y en 16 pulgadas y tres versiones diferentes. Es decir, el procesador del año, el M del año, el M de la versión Pro y el M de la versión Max. Para esta comparativa, quiero que quede claro, vamos a estar solamente analizando el M base. Por lo tanto, para darte un parámetro, este año, en este momento que estás viendo el video, está el M3 para el MacBook Air y el M2 como procesador del año pasado. Y tenemos la serie del MacBook Pro con M3. Saco los M3 Pro y los M3 Max porque ya son otra decisión y otro público. Volviendo a esa comparativa, comencemos a analizar parámetros muy importantes como, por ejemplo, el precio, teniendo como parámetro Estados Unidos y España en sus tiendas respectivamente. Comencemos por el del año. Es decir, el MacBook Air M3 en 13 pulgadas cuesta en Estados Unidos $1.099 y en España $1.299. Ese es el punto de referencia que vamos a utilizar. Con lo cual, el MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, que es el más chico para que sea comparable, cuesta $1.599 y $2.029. En ese caso, también debemos analizar el del año pasado porque el MacBook Air siempre presenta el procesador previo. Por lo tanto, el MacBook Air M2 con pantalla de 13 pulgadas, presta atención, es un producto realmente interesante y cuesta $999 dólares en Estados Unidos y $1.199 euros en Europa. Por lo tanto, si lo pensamos, hay un salto entre el procesador anterior, es decir, el M2 y el M3 de más o menos $100 dólares, $100 euros. Ahora bien, cuando hablamos de pantallas, para que tengamos presente, las pantallas no son tan así porque hay puntos intermedios. Por ejemplo, cuando yo te hablo del MacBook Air de 13 pulgadas en comparativa del MacBook Pro de 14, el MacBook Air de 13 pulgadas en realidad es 13.6 y el MacBook Pro es 14.2. En todos los casos, el de 15 es 15.3 y el de 16 es 16.2. Por lo tanto, en todos los saltos de las comparativas entre MacBook Air y MacBook Pro están por debajo de la pulgada siempre o a veces menos de media pulgada de diferencia. Entonces, son muy comparables. Esto hace que en el momento de la decisión, a mí me parece que si sos un usuario estándar que va a hacer hojas de cálculo, planillas, llevar apuntes, trabajar con lo que es conocido generalmente como fimática, al igual que contestar mails y en todos los casos con soporte, eventualmente cuando esté disponible de Apple Intelligence, cualquiera de las alternativas es muy buena, inclusive, quiero volverla a destacar, el MacBook Air de procesador de serie anterior que siempre está disponible en la tienda de Apple. Interrumpo este episodio para darte una recomendación ya que si tenés el ecosistema de Apple, la mejor forma de editar tus fotografías es gracias a la nueva y mejorada Luminar AI, una aplicación que lo tiene todo y en su nueva versión mejoraron algoritmos, mejoraron su capacidad y también simplificaron la interfaz. Mirá, en la parte de abajo tenés todas las acciones rápidas y en la parte de arriba los efectos, pero la primera que aparece y me encanta es un sistema de optimización por inteligencia artificial de un paso, por lo tanto, cuando empezás a darle la energía, fíjate que mejora globalmente la imagen, pero los sistemas de inteligencia son sorprendentes. Podemos hacer retoques de todas las variables colorimétricas, podemos retocar color, incluso te voy a mostrar algo. Esta es la versión original que salió antes que Apple Intelligence para hacer variaciones simplemente con cuadrantes. Ahora lo incorporó Apple, pero fíjate que podés ir agregando viñetas, podés agregar estructuras por inteligencia artificial, modificaciones, pero la herramienta de Relight fundamentalmente en la nueva versión es increíble. Mirá, vamos a apagar las dos luces, con lo cual va a identificar a David y al fondo. Entonces yo podría iluminar un poco más a David, un poco más el fondo de manera independiente. Esto es increíble. Y si le hacemos un zoom para que lo veas, fíjate que yo le voy a dar un poco más de luz, le voy a oscurecer el fondo, fíjate que es sutil, y le voy a cambiar el ángulo. Mirale la cara. Va cambiando dinámicamente el enfoque. Esto es increíble. Por último, te quiero mostrar una herramienta que me encantó y que facilitaron mucho, que son los filtros. Simplemente cliqueas en esa parte y le podés ir cambiando los filtros y cuánto querés que se aplique de ese filtro a la colorimetría de la foto, haciendo efectos directos sobre la imagen. Pero tranquilos, tenemos un montón en un tutorial completo, así que en la manzana mordida, Luminar AI tiene un video dedicado con todas las herramientas. Por lo tanto, espero que consideres a Luminar AI como la mejor alternativa, incluso por sobre las características que está presentando Apple Intelligence para mejora y borrado de fotografías. En pasos súper simples, Luminar AI es una alternativa increíble. Continuemos con este entretenido episodio. Pero volviendo a retomar el tema de la pantalla, el cambio no estaría tanto dado en el tamaño ni en la relación, sino en dos de las variables que son importantes, que es la pantalla en sí. La primera a indicar es el brillo, que en un caso está en 500 nits y en el otro llega hasta 600. Pero en el caso de el MacBook Pro, a diferencia del MacBook Air, no solo es retina, sino que es Liquid Retina XDR con capacidad de alcanzar ProMotion de hasta 120 Hz. A ver, esto es re bueno. Fundamentalmente para los que editamos videos o que utilizamos imágenes o que jugamos o que tenemos grandes expectativas. Para la mayoría de las personas yo les he mostrado pantallas de 60 Hz y de 120 Hz si dicen sí, se ve un poco más fluido porque es la taza de refresco con la que parpadea la pantalla. Es el doble de velocidad, por lo tanto en movimientos bruscos se nota mucho más fluido. Pero para otras personas no es un cambio tan significativo y esos 100 nits de brillo tampoco le representan. En mi caso, sí son notorios y valen la pena, pero eso dependerá de cada uno de los usuarios. Ahora bien, si el MacBook Air se marketea como un producto ultra liviano vamos a analizarlo y sí, hay un cambio en el peso y también en la relación de cuerpo. Por un lado es más pequeño, tiene un perfil de altura diferente lo cual lo vuelve mucho más portátil. Lo puedes poner adentro de un bolso y mide en todos los casos menos que un cuaderno y eso lo vuelve muy interesante. Y en materia de peso, en efecto, el MacBook Air es más liviano. Entonces, a la larga, sí es un producto mucho más portátil y eso tiene dos beneficios. El primer beneficio es que al no tener un forzador de aire, al tener limitadas capacidades de sonido, al tener una pantalla que no representa ProMotion, la relación de batería es muy eficiente, brindando muchas horas de autonomía. A pesar de que el MacBook Pro al tener un cuerpo más grande lleva una batería que da una autonomía diferente. Pero a lo largo del consumo, en mi experiencia, el MacBook Air tiene un mejor rendimiento de batería que el MacBook Pro, dependiendo de las condiciones de uso de cada uno de los particulares usuarios y su metodología, cuán iluminado usa el teclado, la parte de la retroiluminación, o cuánto van a usar el forzado del brillo, a diferencia de optimizar con los sensores en ambos casos. En cualquiera de los objetivos, las baterías de todos los MacBook son realmente muy buenas y creo que a lo largo de un día de uso convencional las dos opciones te van a rendir muy bien. Pero fundamentalmente quiero volver a un punto que quiero que quede claro. Hablando de los procesadores y si hablamos del procesador del año, el MacBook Air, por ejemplo M3 o incluso M4, si es el mismo que el MacBook Pro de entrada, es decir M3, M4, el que sea. En cualquiera de esas opciones, el cambio es la performance a largo tiempo con condiciones de alta exigencia que va a requerir que se refrigere para no bajar su performance. Pero acá viene un punto que siempre tenés que tener en cuenta. En mi opinión, 8 GB de RAM es poco. En mi opinión y experiencia personal, muchas veces noto que trabajando con muchas ventanas abiertas o como hacemos los usuarios de que tenemos por ahí planillas de cálculo en el navegador y tenemos otras ventanas en el navegador y múltiples escritorios, si noto que necesitas una expansión de memoria. La serie de procesadores M4 comienza en 16 GB de RAM con lo cual es un punto en el que todos son comparables. Al igual que el almacenamiento que dependiendo de la serie R o de la serie Pro podría comenzar en 256 o en 512 GB. El almacenamiento depende de lo que vos quieras guardar en tu ordenador a diferencia de lo que puedas guardar en la nube. Pero la memoria RAM sí me parece que a veces en 8 GB se queda corta. Y recordá que el otro punto que es importantísimo son los puertos. teniendo dos puertos USB del tipo C en el MacBook Air y dos puertos USB 4 en el MacBook Pro. También incorporando una salida HDMI. Por lo tanto, si vas a dar clases o sos un fotógrafo aficionado, tenés la posibilidad de poner tu tarjeta SD directamente en la lectora o conectar por HDMI un monitor externo sin ningún tipo de accesorio o un cable conversor de USB del tipo C HDMI. Entonces, en ese aspecto y ya que su cuerpo es más alto, sí se notan esas ventajas y la posibilidad de usar una lectora. Muchas personas lo compensan con accesorios externos. Así que ahí también tenés una decisión de compra posterior. Pero esos accesorios oscilan entre 50 y 100 dólares. Y acordate que la diferencia de precios también merece que lo calcules. Por lo tanto, te doy mis conclusiones finales. En las dos oportunidades yo utilicé MacBook Pro incluso en muchos viajes como ordenador exclusivo editando videos en Premiere, editando en CapCut, haciendo todas las videoconferencias, trabajando en los podcasts de la manzana mordida, haciendo todo a la vez en un MacBook Air sin mayores problemas. Como te digo, yo compré el de 8 GB y sentí por momentos que la RAM era insuficiente. Hoy recomendaría analizar la posibilidad de 16 GB o directamente serie M4 con 16 GB. En cualquiera de las visiones que vayas a hacer, el MacBook Pro evidentemente a lo largo del tiempo de manera sostenida va a tener una eficiencia porque al tener un forzador de aire sostiene la temperatura de los procesadores. La decisión económica sí es importante entre un MacBook Air y un MacBook Pro. Entonces, debe representar un punto muy interesante. Desde la serie M2 tenemos Dynamic Caching, tenemos una optimización de memoria, así que para mí se han... A ver, en vez de separarse entre un MacBook Pro y un MacBook Air se han acercado pero no porque bajó el rendimiento del Pro sino porque subió el rendimiento del Air. Lo que hizo que la decisión por estas unidades sea cada vez más atractiva fundamentalmente desde que abandonamos Intel para decidir por M. Entonces, en mi opinión depende específicamente de cuánto dinero querés invertir porque en cualquiera de los dos casos vas a estar muy bien cubierto. Y espero que este resumen te haya servido, te haya permitido tomar la decisión. Yo al final, después de todos los experimentos, pasé mi MacBook Air a MacBook Pro y estoy súper conforme pero recuerdo todo el uso con el MacBook Air sin mayores problemas. Y también recuerdo con mucha alegría lo súper portátil que era porque cuando llevas la mochila durante muchas horas el peso lo sentís. Y bueno, espero que si te gustó nos des un like y consideres también suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este que estás viendo y además tenemos cursos, un podcast dedicado, un grupo de Telegram y una web para todos nuestros VIPs. Solo me queda despedirme como saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida te traemos los mejores contenidos y siempre estamos para lo que necesites. Así que suscríbete y seguinos. Nos vemos en más episodios. Chau chau.